Seguimos en la noticia central de la TV Pública y antes de viajar mañana hacia Hamburgo, Alemania para reunión del Grupo de los 20, el presidente Macri encabezó hoy una reunión del gabinete ampliado en el CSK y al terminar el jefe de gabinete, Marcos Peña, habló en conferencia de prensa. Así aseguró que no habrá justo después de las elecciones legislativas de octubre. La Argentina después de las elecciones necesita seguir creciendo, eso es lo que nos hemos trazado como objetivo y estamos convencidos que el año próximo la Argentina va a crecer más aún de lo que va a crecer este año, con lo cual no, no viene un ajuste y ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que ya no pueden construir esperanza, sino que solamente quieren generar miedo. Sí, estamos conformes y trabajando en conjunto con el gobierno de la ciudad, entendiendo como hemos dicho siempre que cada situación es una situación puntual, hoy en el caso de hoy había una instancia de diálogo que terminó en que se levantara rápidamente para generar una reunión, pero está claro como se mostró el otro día en la 9 de julio, que va a haber una reducida tolerancia a situaciones como encapuchados, como palos, como violencia, porque lo que tenemos que ir es gradualmente consolidando el cuidado del espacio público, el respeto a la convivencia y la ley y en eso confiamos mucho en cómo viene trabajando el gobierno de la ciudad.